Hijo, pido tu atención, deja todo y óyeme. Sabes que me causas daño, yo te pregunto por qué, será que nada te alcanza o tal vez te defraude. Me vas hiriendo de a poco, yo que toda me brindé. Doy alimento y cobijo, y un sitio para crecer. Hoy contaminas mis ríos, me envenenas por placer. O solo piensas dañarme, para tener más poder. La tala no es necesaria, no, me extraña tu proceder. No has pensado que a futuro sufrirá tu propio ser. Que los hijos de tus hijos, lo van a sufrir también. Piensa que deforestando, nada bueno puede haber. Yo soy la naturaleza, y hoy te debo reprender. Quiero que pienses un poco, así logras comprender. Que si matas a tu madre, ¿qué te queda por hacer? Te pido recapacites, te lo ruego, escúchame. Quizás te sirva saberlo, de que yo te perdonaré. La naturaleza, y hoy te debo reprender. Que si matas a tu madre, de que yo te perdona. CC por Antarctica Films Argentina